La biblioteca corre con esa gran ventaja. El libro aún hoy en este formato papel todavía sigue siendo de un magnetismo y una atracción. Entonces, ¿por qué la gente no entra en un lugar donde efectivamente hay libros? Creo que no hay nada mejor que salir a interpelar al vecino. Que generen el interés del niño, del padre, que sea un paseo para la familia. Estaría bueno que se amplíe más la oferta en cuanto a los formatos de consulta. Libros, música, videos, hay hasta aplicaciones ya. Hacer un cine dentro de la biblioteca, cosas de que también sea el cine literario. O películas, o sino también documentales que no podemos encontrar en internet y solo tenerlos en la biblioteca para que la gente también venga. Actividades que puedan ser interdisciplinarias con gente de las artes, de teatro, de desarrollo. Programación de libros digitales, audiolibros. Creo que esa es la idea para caminar hacia la biblioteca del futuro.